La sexta Semana del Emprendedor y el Empleo ha comenzado en San Sebastián de los Reyes con una programación en la que durante los próximos días se van a ofrecer charlas y talleres enfocados a estimular los valores característicos del espíritu emprendedor. La Asociación de Empresarios de la Zona Norte de Madrid, ACENOMA, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Banco Sabadel y Publideu Ideas de Comunicación Publicitaria organizan junto a UGT y Comisiones Obreras estas jornadas orientadas al respaldo de proyectos empresariales y al empleo. Está dirigido a nuevos emprendedores, a personas que quieran iniciar su proyecto de emprendimiento pero también a emprendedores o empresarios que estén en este momento con un proyecto ya funcionando. También dirigido a trabajadores en activo, a trabajadoras en activo y a aquellos trabajadores que desgraciadamente se encuentran ahora en desempleo para poder adquirir herramientas, habilidades, conocimientos que les sirvan para su trabajo diario tanto en el mundo empresarial como en el mundo laboral. Talleres de empleo orientados a la población juvenil, herramientas para los trabajadores y trabajadoras para evitar el acoso laboral, charlas sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, cómo financian un proyecto a través de crowdfunding, taller de decisiones innovadoras a través de pensamientos creativos, claves de las finanzas empresariales para mejorar los resultados, charlas de emprendimiento femenino, en franquicia… En fin, un abanico enorme de temas en los que esta semana se pone el foco hacia el desarrollo de los negocios y el empleo.